saludos soy Frodo Bolson bienvenidos a mi canal este es el décimo vídeo de gameplay en la beta americana incluso es probable que para cuando veáis este vídeo ya haya empezado a la europea pero bueno ahí veis la misión que me ha tocado hoy victoria del mago ganado partidas con el mago como siempre abajo pone la mayoría de las misiones sólo se pueden completar en el modo jugar o en la arena así que vamos sin más a jugar en modo jugar no en la arena ya que no puedo elegir un mago con esta baraja que es la baraja de mago en modo un ranking contra jugadores será bastante temprano en américa no habrá excesivos jugadores pero bueno vamos como siempre a hacer el vídeo pues hasta que comprende la misión o pasen aproximadamente 35 minutos y demás vale no me gusta alargar los vídeos mucho más ya que luego la compresión y la subida me molesta bastante bueno no he mostrado el mazo que tengo pero bueno es un mazo con un par de raras que que pillé para terminar la baraja de brujo creo que me va a quedar estas dos para robar y para defenderme demasiado coste me ha tocado un sacerdote probablemente es alguien que está haciendo su misión del día de jugar el sacerdote así que porque a cada uno le toca una al azar vale así que con suerte no tendrá un mazo muy potente será un mazo de cartas básicas con el que bueno está intentando completar la misión del día y conseguir sus 40 de oro no lo tengo nada en contra de ello pero yo también quiero ganar así que según lo que haga si no haces nada muy potente una expresión mental eso quiere decir que no voy a poner toda la presión sobre la mesa voy a tirar un intelecto arcano y le voy a dar el turno y al siguiente vamos a empezar a jugar y me voy a dejar este intelecto arcano para cuando tenga bueno doble explosión mental y se sana bueno ya ha perdido una de salud pues puedo quitarme ese de en medio creo que es lo que voy a hacer no lo voy a quitar de en medio ya que no quiero que me golpee mucho más y al siguiente de uno si no mata a éste vision mental come una carta aleatoria intelecto arcano le ha tocado vaya suerte bueno bueno pues en esta situación con 5 de manada voy a bajar el mago ogro ya tengo 2 de poder de hechizo lo que esto tira 5 misiles como podéis ver pero no lo voy a gastar todavía vale me lo voy a guardar para cuando baje cualquier tipo de bicho como ese es suficientemente bueno como para provocar la moneda y que va a hacer con la moneda una ingeniera novata con lo que roba otra carta bueno son dos objetivos ya así que voy a jugar el geomántico voy a tirar 6 misiles aleatorios voy a tirar otro intelecto arcano y le voy a pegar de 4 podemos hacer una oveja podemos hacer una bola de fuego o podemos abajar el rabioso que podremos ir potenciándolo con nuestra bola de fuego todo dependerá de que tenga él en mano además espero que no haya copiado palabra de sombra dolor se va a curar con lo que no va a poder hacer demasiado este turno bueno en ese caso pues creo que va a ir a por el campeón ya que prefiero guardarme los de poder de hechizo para una situación que vaya a lanzar directamente un hechizo así que vamos a gastar los 7 de mana en bajar a ese de forma a ver si tiene el polimorf que lo vaya gastando una carta de curar y ya quedan 2 de mana con lo que se puede curar no para bajar una clériga que bueno le va a dar algún turno que otro dado que no quiero que consiga ventaja de cartas así que vamos a hacer es el gurguasi no voy a potenciarme más el poder de hechizos vamos a dejar para que parezca que no tengo demasiado solo tengo ahora mismo un poder de hechizos en mesa pero me puedo potenciar en el momento esto va a tirar la bola de fuego me lo puedo potenciar uno más actualmente provocar lo va a potenciar así que va a ser el objetivo ideal de nuestra polimorfia ya que está haciendo el combo de la muerte como no le puede dar carga le digo perdón tiro la polimorfia y bueno bajo estas condiciones pues le doy pues le doy el GG y vamos a subir de nivel ya tenemos 5 partidas más y esos 5 de oro con lo que no van para comprarse nada el primer paso de la victoria con el mago y vamos a buscar otro oponente al que bueno espero que no destrozar tanto para que la partida sea más entretenida que aunque llore mucho cuando voy perdiendo bueno no realmente cuando voy perdiendo cuando considero que he tenido muy mala suerte principalmente que realmente siempre encadena en que vaya perdiendo aunque también puedo perder en otras condiciones pero si la cosa está reñida y ligeramente en su favor y hace buenas jugadas y demás no me molesta pero bueno aunque yo no me gusta más que la partida esté reñida a que a que sea muy fácil vale se aprende mucho más cuando cuando te enfrentas a un oponente con más nivel esta salida tampoco es maravillosa este cobol va a tener poco futuro si lo juego en el segundo turno bueno ese es el arranque de roguet que no está nada mal acelerar el mazo y bueno yo primer turno no voy a hacer nada ya que podría acelerar para bajar un cobol pero prefiero acelerar el tercer turno para bajar a Shenjin o al ogro en el tercer turno y en el cuarto bajar el otro de los dos vale seguramente voy a hacer segundo turno cobol o si juega algo molesto que tenga solo uno de salud vale no va a jugar nada así que el problema es que si juego ahora cobol puede potenciar el arma y quitárselo de en medio así que pues tal vez no sea lo más interesante creo que me voy a guardar los cobol para más adelante ya que sería cambiar que yo no reciba uno de daño porque el recibador si me mate al cobol tiene cinco cartas en mano vamos a vamos a sacrificar teniendo dos cobol vamos a sacar uno que se lo pueda quitar con facilidad tal vez no va a ser la jugada que haga depende si tiene algo bueno que coste 3 o no en la mano fundamentalmente es lo que va a condicionar que que bueno potencie la daga y me lo mate o haga otra cosa ahí está pues dos de vida que se come yo me ahorro básicamente uno y que no juegue carta ese turno y ahora pues vamos a tirar la moneda y vamos a poner al mago obro primero ya que no ha jugado nada para que le dé un poco más de miedo ya que a lo mejor se cree que tengo muchos hechizos en la mano que es la verdad como lo dice mira mira como brilla mira como brilla es magnífico todos estos efectos gráficos y sonoros son lo que más me gusta de como bule el juego blizzard para que sobresalga por encima de los demás juegos y me lo va a subir a la mano gastando dos de maná y seguramente se va a poner una daga y me va a perder lo que bueno nos pone más o menos igualados y yo lo voy a volver a jugar no tengo por qué hacer otra cosa actualmente y al siguiente turno tengo varias jugadas según lo que haga si baja por fin algún bicho pues seguramente haré cobol misil de arca vamos pesimiestro quiere activar un combo seguramente ahí va evisceras con combo cuatro de daño puede ser que sea una baraja que se ha puesto de moda ahora si es esa baraja me va a pegar una paliza pero esa baraja necesita épicas y raras y bueno me pega otros dos de daño y bueno en estas condiciones pues creo que voy a bajar al Shenjin y a la Vermis de maná que si la deja un turno viva le va a pegar una pequeña leche pero esta baraja meca torque eso quiere decir que has pagado más uno más uno a un esbirro aleatorio todo el que puede tocar a uno mío me da el turno en estas condiciones bola de fuego misiles arcanos creo que voy a tirar misiles arcanos primero no ha sido una condición muy buena pues nada ha sido un horror tengo que tirar la bola de fuego primero y vamos a ir pegándole esa es la carta que dan por gastar dinero en la beta así que quiere decir que no es la baraja que yo creía espero que este me vuelva a potenciar uno de los míos cero potencia para que pueda atacar y bueno vamos a ver primero va a atacar a este se va a comer tres de daño con este me lo va a rematar y me va a dar el turno no quiere más potenciadores bueno pues le queda uno de maná tal vez tenga una puya o tenga no muchas más cosas bueno tiene alguna más lo que vamos a hacer voy a bajar un mago he tenido la mayor suerte de mi vida este es el momento que si yo fuera el oponente me cabrearía porque de cinco impactos bueno no tampoco era tanta suerte de cinco tres al bicho es una suerte un poco mejor de la normal en mi caso lo más normal es que no lo hubiera hecho y bueno va el abanico con lo que va a robar y probablemente le va a poner a rango los bichos de que los mate con algo bueno efectos de área creo que no tiene más el pícaro solo uno que destruye el arma pero para eso debería potenciársela es una rara es el blade flurry o el aluvión creo que es la traducción española y vamos a ver que hace ya que está fundamental vale va a potenciar el arma y si tiene no no tiene windfury se va a comer cinco daños porque ya está muerto si no gana este turno así que pues directamente voy a tirar una bola de fe de 8 sin ni siquiera mostrarle más cartas ya que no tiene mucho sentido y con esto completo la victoria del mago y desbloqueo el reflejo exacto que es buena para barajas de mago defensivas general no es mala contra las otras pero solo sirve para defender otras cosas buenas que puedas tener o para darte turno en barajas de control en una baraja que no intente controlar que intente ganar activamente no es una carta tan buena vale y bueno hemos terminado por lo que os voy a mostrar el mazo vale estas son las que he metido vale básicamente tengo el vaporizar que es una rara que no me ha salido ninguna de las partidas las desflagraciones arcanas no me gustan demasiado aunque al final porque inicialmente no iba a meter mucho poder con hechizos al final si se los metí y con tanto poder con hechizos la desflagración arcanas si es buena seguramente debería haberle hecho hueco probablemente incluso en lugar de la descarga de escarcha vale sería mejor llevar las desflagraciones arcanas que las descargas de escarcha en este tipo de baraja que como veis juega 2, 4, 6 y 8 bichos con poder de hechizos vale y de neutrales pues lo que yo he metido aquí lo podéis ver básicamente los rabiosos que los puedo potenciar los caminasoles que son las raras que tengo también para la baraja de control de brujo como veis no me han salido ni una sola vez y bueno un campeón por rellenar un poco con algo más potente que si me ha salido y algunos town vale y el demoledor no llevo mucho más como veis y los vermis que siempre son muy muy potentes cuando tiene varios hechizos en la baraja vale y bueno solo llevo un secreto que es bastante potente que es el vaporizar de hecho no es el secreto que se va a esperar nadie que lleve si juegas un secreto dado que es una rara y no la tienen con frecuencia así que teniendo esa probablemente hagas al otro jugar relativamente mal por ejemplo se puede creer que es el que copia vale cuando juegas un esbirro y le puede hacer jugar incorrectamente jugando un esbirro más débil cuando no quiere jugar ese esbirro bueno como veis ya voy teniendo más nivel es importante es una de las cosas que recomiendo cuando tengáis el juego es que dado que os van a empezar a dar misiones diarias de clases específicas que los subáis lo antes posible incluso os diría nivel 6 a todo que es cuando empezáis a tener cierta variedad de cartas para meter en la baraja ya que cuando os obliguen a jugar con una baraja que tiene casi todo cartas básicas os va a costar más si no habéis desbloqueado al menos las primeras tres o cuatro tandas de cartas vale como veis yo bueno druida y brujo ya tienen todas desbloqueadas ya lo siguiente que me dan son las básicas en versión dorada y a las demás pues todavía les queda por desbloquear bastante vale me gustaría que lo indicaran mejor vale cuando vas a jugar si lo dice no ves 14 de 20 cartas básicas ganadas me quedan 6 por ganar aquí me quedan 4 6 4 etc 4 vale y demás es importante para que esas quests podáis hacerlas un poco más fácil es que no os cueste demasiado como visteis que me costó algo más por ejemplo con el guerrero aunque bueno gané la siguiente que no grabé en el vídeo y además muy rápida pero es lo de siempre las partidas que no grabo son las que mejor me salen y bueno creo que va a ser todo por hoy ha salido un vídeo cortito pero considero que para cuando vaya este vídeo habrá información a saco y no es necesario alargarlo más fundamentalmente he querido hacerlo porque el mago no lo he jugado demasiado y así tenéis un vídeo mío jugando un mago basado en poder de hechizos que es más interesante que ver otro tipo de clases que se basan en cosas más comunes como como simplemente ir bajando bichos y a ver a ver si caer a breva y ganas bueno pues un saludo nos vemos en el siguiente vídeo